Compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta José de la Peña, Ruiz de Chávez, compañera Fernanda Trejo, Eduardo Martínez Arcila, Carlos Rafael Hernández Blanco y Julio Montenegro. Compañera Secretaria, Yovanet Torres Muñoz, bienvenida a usted y a su equipo, compañera Aurora, que aquí está, compañero Luis Fernando, Linda, el compañero Herales. Pues, yo entiendo que sí es importante dar más o menos un esquema del daño que nos provocó la pandemia, ¿no? Porque no fue nada más la pandemia, la pandemia fue la puntilla. Ya estábamos inmersos en una crisis múltiple, múltiple, que era de carácter económico, de carácter climático. Y luego viene la pandemia que provoca el cierre de un millón de empresas en el país, o sea, es algo terrible, ¿no? Hay, por ejemplo, una caída de la inversión fija bruta de un 18.3% a nivel nacional. Hay la caída de la inversión pública del 7.8%. Y la inversión privada se contrajo en un 19.9%. La economía nacional, en este momento, hay que decirlo, no enfrenta motor de crecimiento alguno. No podemos engañarnos entre nosotros, porque si lo hacemos, engañamos al pueblo y creo que no ese es el propósito. No enfrenta motor de crecimiento alguno, ni hacia el mercado interno, ni hacia el mercado externo. Quien gana con las exportaciones son las empresas transnacionales y su dinámica no irradia hacia el resto de la economía, dado que el alto coeficiente de importaciones trabajan con, ellos trabajan con ese coeficiente de importaciones. Hoy, en el país, ha disminuido la capacidad productiva y, por ende, el crecimiento potencial de la economía y su capacidad de generar riqueza y empleos formales bien remunerados, como el aumento de salarios, no existe. Y yo quisiera decir, porque se ha dicho mucho de que el Tren Maya es la panacea y que nos va a salvar, y yo no tengo la menor duda que es un proyecto que, bueno, es un megaproyecto, ¿no?, que el sur sureste lo necesita, pero hay que ser también objetivos y decir que el Tren Maya empezará a dar frutos cuando se elimine la pandemia y se elimine el desempleo mundial. Y el desempleo mundial, pues yo creo que sí está complicado todavía abatirlo. Y además, hay que decirlo también, que se favorecerán los hoteles internacionales asentados en Quintana Roo, que traen todo, todos sus utensilios de su país de origen. Entonces, el escenario no es halagüeño. Por eso yo digo, el informe que ha vertido aquí la secretaria, pues es bastante objetivo, pero también yo pienso, ¿verdad?, que es importante en el horizonte de corto, mediano y largo plazo decir que la recuperación apenas empieza, ¿no? En relación al informe que se presenta, mi intervención, mi posicionamiento es el siguiente. Ingresos de origen federal derivados de la coordinación fiscal. Por ejemplo, la recaudación por concepto de participaciones aumentó 27 millones 418 mil 946 pesos en comparación con el año anterior. De igual manera, los conceptos de aportaciones y convenios e incentivos también se incrementaron. Lo que nos permite observar que en materia de los recursos que envía la federación, la recaudación no ha disminuido como se ha venido especulando, porque también a veces se cae en el error de ponerse o quererse poner la estrellita del gobierno del Estado y descalificar al gobierno federal o viceversa, que yo creo que no es así el asunto, ¿no? Sino por el contrario, para el ejercicio fiscal de la Federación 2022, se prevé, continúe con este aumento, con lo que se espera que el próximo paquete fiscal que presente el titular del Ejecutivo Estatal no requiera la autorización de ninguna deuda. Además de lo anterior y como dato relevante en 2019, de acuerdo con la calificadora A regional, Quintana Roo, ocupa el segundo lugar en el indicador de capacidad de generar ingresos, como bien lo decía la secretaria en su exposición. Ingresos de origen estatal. Lo que nos lleva a verificar los ingresos de origen estatal, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos. De lo anterior, podemos decir que la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, ha logrado cobrar los ingresos en su gestión financiera al 30 de junio del 2021, equivalente al 47.35% del total de ingresos estimado en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021. El 52.65% está pendiente de recaudar para este segundo semestre del año. Muestra un buen semblante, puesto que la recuperación económica va en ascenso, muy lenta, pero va en ascenso, lo que nos indica que se cumplirá con la meta establecida para este periodo fiscal. Por lo anterior, me gustaría que nos compartiera en este momento, pregunta, ¿cuál es el reporte de recaudación de junio al 28 de septiembre del 2021? Por otra parte, debo mencionar que el ingreso antes mencionado no ha contemplado el rubro de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos de diversos organismos paraestatales que generan ingresos propios como por ejemplo la Universidad de Quintana Roo, la Universidad del Caribe, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que asciende a 17 millones 159 mil 862 pesos en el presierre del 2020 con datos de la propia CEPIPLAN. Pregunto, ¿cuál es la justificación para que no se integre este rubro acorde a lo que determina el clasificador por rubro de ingresos del Consejo de Harmonización Contable? Por lo anterior, durante la discusión del paquete fiscal 2021 solicité a la CEPIPLAN mediante oficio voy a entregar la petición también otra vez que fundara y motivara la exclusión de este rubro en la ley de ingresos. Hasta la fecha no he recibido respuesta. En lo que respecta a los egresos es necesario que la CEPIPLAN estructure las cuentas acordes a los lineamientos del CONAC del Consejo de Harmonización Contable puesto que en casos como el INMAYA que carece de un reglamento interno el INMOVECRO que a pesar de generar recursos propios de acuerdo con su titular ayer nos lo dijo no cuentan con suficientes recursos y o personal para atención oportuna en el Estado. De igual manera la Secretaría de Obras Públicas en la comparecencia del año 2020 dijo que no disponía de los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones puesto que únicamente se le asigna presupuesto para el capítulo mil o servicios personales capítulo dos mil o materiales y suministros y capítulo tres mil o de servicios generales. Esto implica que la CEO está incumpliendo con sus facultades y atribuciones por falta de presupuesto mismo que deberían ser parte del capítulo seis mil o inversión pública. La CEPIPLAN como titular responsable del Comité de Planeación del Estado de Quintana Roo Coplave órgano de planeación efectiva no sólo del recurso monetario sino también de la gestión administrativa debe velar por el cumplimiento de la normatividad que faculta las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como muestra lo anterior las observaciones recurrentes de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo a SECRO para casi todas las secretarías y órganos autónomos auditados en el incumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental en cuanto a los recursos de origen estatal por lo que exhorto a que el próximo paquete fiscal cumpla con los lineamientos del Consejo de Harmonización Contable que es la observación recurrente en todas las auditorías realizadas sé que la tarea no es menor pero estoy seguro de que cuenta con el personal idóneo para su realización y sabe que desde este Congreso desde esta decimosexta legislatura siempre hemos sido solidarios a mis compañeros diputados también los invito que las comparecencias de las diversas secretarías y demás organismos además de enfocarnos en el resultado de las acciones realizadas también atendamos la asignación de presupuesto que se le destina y bajo qué conceptos puesto que este ejercicio nos dará las bases para defender la asignación del presupuesto de las secretarías que son representadas en cada una de las comisiones por lo que los invito a involucrarse no sólo en su comisión sino también ser copartícipe de otras comisiones todo ello para transitar al presupuesto participativo que a nosotros nos parece que hacia allá apunta la la ruta estratégica para que haya una verdadera rendición de cuentas y una transparencia en el uso de los recursos públicos es cuanto gracias gracias diputado villatoro diputada secretaria tiene el uso de la palabra si así lo considera y de no ser así continuamos con Cristina si con todo gusto muchísimas gracias este bueno si está Ricardo aquí que me ponga la lámina de ingresos propios y federales del 2020 y ingresos propios y federales del 2021 y quiero hacer los comentarios al respecto creo que a lo mejor hay alguna confusión en el incremento de los ingresos este que acaba de comentar el diputado villatoro sin embargo este espero poder aclarar esta información así como me doy por recibida de su oficio para que pueda este entregarle también por escrito los comentarios y las preguntas que acaba de de mencionar en el 2020 para mí como les dije en la presentación es muy importante que ustedes vean el efecto por ejercicio fiscal la información de acuerdo al periodo que abarca el informe de gobierno que es del primero de julio al 30 de junio de cada año es distorsiona un poquito el efecto de la presentación de la información en su totalidad por ejercicio fiscal y me permití hacer esta gráfica de ingresos propios y federales del 2020 lo cual lo precisé en todo momento y aquí quiero comentarles que en relación a los a la ley de ingresos teníamos presupuestado recaudar ocho mil ciento cuarenta millones de pesos en el 2020 y se recaudaron cuatro mil quinientos noventa y cuatro millones de pesos en donde tuvimos la mayor caída de estos ingresos lógicamente al caer la economía al prácticamente cerrar la economía del estado de Quintana Roo la mayor caída la tuvimos en el ramo de los ingresos de los impuestos tuvimos una disminución de dos mil treinta y un millones de pesos únicamente en impuestos que nos representaba el cuarenta y uno punto dieciocho por ciento en relación a los derechos tuvimos una caída de una una caída de la recaudación de seiscientos cuarenta y nueve millones de pesos en relación a los productos sesenta y siete millones de pesos que representa el cuarenta y seis punto veintiuno y los aprovechamientos en setecientos noventa y nueve millones de pesos que nos dan un total de tres mil quinientos cuarenta y seis millones de pesos de ingresos estatales de ingresos propios perdimos el cuarenta y tres punto cincuenta y seis por ciento en relación a los ingresos federales del dos mil veinte sí que para mí es muy importante que aclaremos esta situación sí hablamos de una ley de ingresos en la cual contemplaba veintisiete mil cincuenta y tres millones de pesos y únicamente recibimos veintiséis mil ochocientos noventa y seis millones de pesos probablemente al sumar nos dé una mínima pérdida de ingresos federales y me permito hacer la siguiente aclaración en el ramo de las participaciones de once mil seiscientos catorce únicamente recibimos diez mil quinientos sesenta y siete y señores no es recorte presupuestal simplemente fue la caída de la economía a nivel nacional que afecta la distribución de la fórmula de las participaciones en ese ramo perdimos mil cuarenta y siete millones de pesos que representó el nueve punto cero uno por ciento porque es importante para mí que ustedes conozcan ese renglón de participaciones porque no es lo mismo tener un incremento en los convenios de mil ochocientos noventa y cuatro millones de pesos lo cual incrementaron a ochenta y dos punto sesenta y siete por ciento porque esos convenios son ya ingresos etiquetados que se utilizan exclusivamente para el ramo del sector salud y educativo y en algunos casos de seguridad pública o sea no es dinero de libre disposición que yo puedo ejecutar o ocupar para efectuar pagos de proveedores o cualquier otro renglón que tengamos como una operación normal son convenios que ya vienen etiquetados y que son exclusivamente y que aquí podemos ver que hubo un incremento todo esto derivado también de la afectación de la pandemia de COVID-19 en la cual se requirieron pues mayor personal médico etcétera etcétera sí y en relación a los intensivos derivado de la colaboración fiscal que sí son ingresos propios sí tuvimos una disminución de novecientos cincuenta y nueve millones de pesos qué ingresos recibimos a través de estos incentivos de colaboración fiscal es el esfuerzo que se hace en la recaudación vías auditorías sí lógicamente en dos mil veinte también cayó la recaudación en relación a las auditorías porque las empresas no contaban con el suficiente dinero para cubrir y los incentivos se vieron disminuidos por novecientos cincuenta y cuatro millones de pesos por lo tanto si ustedes suman mil cuarenta y siete millones de participaciones que podemos utilizar para pagos de nóminas o pagos de cualquier otro gasto que digamos entre comillas serían como para cubrir operaciones normales del gobierno del estado más los novecientos cincuenta y cuatro prácticamente de ingresos federales que pudiéramos utilizar para la operación del gobierno perdimos dos mil millones de pesos en el dos mil veinte más los tres mil quinientos cuarenta y seis de ingresos propios entonces tenemos una afectación de más de cinco mil millones de pesos en el dos mil veinte por eso le voy a contestar por escrito porque no hay un incremento como tal como lo mencionó usted ¿sí? en el dos mil veintiuno ¿cómo vamos al dos mil veintiuno? este corte lo tengo al treinta y uno de agosto pero puedo verlo al día de hoy ¿eh? en relación a los ingresos propios en el dos mil veintiuno traemos que al corte del treinta y uno de agosto deberíamos de haber cobrado cuatro mil cuatrocientos ocho millones de pesos y al día de hoy hemos recaudado tres mil novecientos cincuenta y dos millones de pesos una disminución de cuatrocientos cincuenta y seis millones de pesos que representa el diez punto treinta y cuatro por ciento como lo comenté una franca recuperación económica que vamos lentamente haciéndolo pero vamos avanzando en la recaudación de ingresos propios para el dos mil veintiuno en donde se vieron reflejados esta disminución más fuerte en el ramo de ingresos lógicamente también porque el aunque hemos tenido una un aumento en la recaudación y hemos ido aumentando nuestra economía las medidas que se tomaron a partir del primero de junio y a la fecha para no regresar al semáforo rojo y poder cerrar los aforos a los negocios y a toda la operación del estado pues eso también nos ha disminuido el poder lograr la meta que se tiene presupuestada y en relación a los aprovechamientos donde también se tiene una disminución de doscientos setenta y cuatro millones de doscientos setenta y nueve millones de pesos este básicamente se ha visto reflejada por el no pago que todos los turistas deberían de estar haciendo al salir del estado de Quintana Roo el del cual hemos tenido algunos problemas de recaudación dado que los mismos empresarios pues no no nos están apoyando para informar a los turistas sobre este este cobro entonces es un poquito difícil la recaudación pero ahí vamos trabajando al respecto y espero que muy pronto podamos tener mejores resultados en relación a ese impuesto de visitas en relación al dos mil veinte sí al perdón al dos mil veintiuno en relación a los ingresos federales sí al como vamos al día de hoy tenemos un total de que de acuerdo a la ley de ingresos deberíamos de haber recibido diecisiete millones quinientos setenta y tres diecisiete mil quinientos setenta y tres millones de pesos al treinta y uno de agosto hemos recibido diecisiete mil doscientos cuarenta y tres millones de pesos una disminución de trescientos treinta millones de pesos aquí sí quiero que ustedes se den cuenta y sepan que al treinta y uno de agosto en el ramo de participaciones tenemos un incremento de trescientos cuarenta y seis millones de pesos sí que representa el cuatro punto treinta y cuatro pero sin embargo aquí traemos aportaciones y convenios muy disminuidos así como los propios incentivos fiscales de aportaciones cuatrocientos ochenta y ocho millones de pesos que aún no ha sido cubierta por la federación los convenios en ciento trece millones de pesos menos y de los incentivos de colaboración derivados de la colaboración fiscal setenta y cinco millones de pesos esto nos da un balance negativo de trescientos treinta millones de pesos en relación a los egresos como le comentábamos Quintana Roo a partir del dos mil diecisiete se inició con la nueva forma de cómo preparar los presupuestos sí este y se decidió de acuerdo a la instrucción del señor gobernador de tomar las bases de presupuesto basado en resultados esta ha sido una constante hemos tenido que realizar una constante capacitación y una constante adecuaciones a todas las metas y prioridades de cada una de las dependencias sin embargo somos uno de los estados que más tardó en optar tomar esta opción de elaboración de presupuesto en la cual nos permite medir las metas de cada una de las dependencias que se este que conforman todo el gobierno del estado al día de hoy yo puedo decirles y como se los mostré en una de las gráficas tenemos un avance en dentro de los índices que tenemos de setenta y setenta y cuatro por ciento algo así setenta y tres punto nueve por ciento me falló un punto uno sí al dos mil veintiuno en el dos mil dieciocho teníamos cincuenta y cuatro punto tres por lo tanto sí quiero expresar que hay mucho que trabajar y sobre todo entre las dependencias externas de lo que es el de gobierno del gobierno central sí sin embargo seguimos y cada año seguimos aumentando el número de capacitación para que todos podamos mejorar en la elaboración del presupuesto basado en resultados y sistemas de evaluación de desempeño sin embargo para ser uno de los estados que más más ha tardado en tomar esa opción en tres años prácticamente tres años hemos avanzado mucho más que otros estados que llevan más de diez años usando este nuevo modelo digo no es excusa pero es la realidad sí y por supuesto esta medición también nos da todas las medidas que se tienen para establecer los rubros que de acuerdo como lo marca la CONAC se han estado dando cumplimiento sí si tienen alguna duda en relación a alguno de los de las áreas con todo gusto podemos dar el soporte de lo que se tiene como les digo a veces tenemos que batallar un poquito más con las dependencias fuera de lo que es el gobierno central y eso a veces nos atrasa un poquito el avance pero seguimos trabajando con este este presupuesto que estoy totalmente segura que este año avanzaremos mucho más de lo que ya hemos avanzado en relación a su comentario sobre la secretaría de de este de obras públicas que el secretario el año pasado comentó bueno digo no es de nadie desconocido la caída de los ingresos que tuvimos sin embargo precisamente en este renglón y lo comenté también en la presentación a fines del año del dos mil veinte realizamos un algo que se ya que llamamos saneamiento financiero y se destinaron de de los fondos que teníamos destinado de Fafep que nos lo permite la ley un monto importante para avanzar en el atraso justamente que teníamos de las obras del dos mil diecinueve y del dos mil veinte allí utilizamos aproximadamente como doscientos treinta millones de pesos para ese saneamiento financiero si entonces digo si yo entiendo que que a veces los secretarios pudieran quejarse de no llevar a cabo sus metas pero fue un año muy difícil el dos mil veinte que además pues también tuvimos algunos meses cerrados en la en la construcción si este año tendrá el secretario William mucho dinero para poder realizar todas las obras bueno no todas las que requiere porque requiere mucho más verdad y el estado requiere de mucha mayor inversión pero es un muy importante el monto de las obras que incluye estos ochocientos veinte millones de pesos de la potencialización del Fafep así como el propio Fafep que corresponde al año dos mil veintiuno es cuanto señor diputado si revisamos su su documento y le daremos por escrito la información sobre los ingresos de las dependencias y por qué no se acumulan dentro de lo que es la cuenta pública en esto si gracias 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 diputado gracias